Y vamos a continuar con más información en auditorio porque ayer miércoles profesores, estudiantes y personal de instituciones educativas de educación superior regresaron de forma presencial a sus actividades que se habían suspendido y manejado a distancia por la pandemia de COVID-19. Por ello, el subsecretario de Educación Superior del gobierno federal, Luciano Conchero Borges, visitó la entidad para dar inicio de manera formal a las actividades académicas universitarias en el estado, en donde reconoció el esfuerzo de quienes participaron en la vacunación haciendo posible este regreso a clases. Escuchemos. Representa en la acción concreta del conjunto de instituciones de educación superior y como ya nos fue referido aquí, del conjunto de la educación, abrir espacios con actividades presenciales, mostrando otro modo de ser frente a la pandemia, especialmente en lo que respecta a su responsabilidad hacia la sociedad y en particular hacia los estudiantes. Queremos decirles que la Organización Mundial de la Salud ha indicado que las escuelas no son centros de contagio COVID-19. Desde la subsecretaría de educación superior estamos muy interesados en darle seguimiento a este proceso de apertura de los espacios académicos.